Un hombre quedó herido tras ser atacado a balazos en la colonia moreliana Vistermosa. En las cercanías de la salida a Pátzcuaro, informaron autoridades policiales. Lo anterior sucedió la tarde de lunes, en la calle Pistache. Los disparos fueron reportados a la policía. Entonces acudieron patrulleros municipales, pero el afectado ya había sido trasladado a un hospital para su adecuada atención médica. Los oficiales acordonaron el área para proteger los indicios, pues en el sitio estaban tirados aproximadamente 30 casquillos percutidos de los calibre 49 milímetros. De manera extraoficial se supo que los agresores vestían ropa táctica y luego de los disparos huyeron. El caso fue avisado a la Fiscalía General del Estado a efecto de emprender las investigaciones respectivas, informó Párez 113, Luzma Cervantes.